Tres extorsionadores, los arrestados de la nacionalidad venezolana fueron encontrados en posesión de un arma de fuego y una granada de guerra. El coronel Juan Carlos Montúfar, que es jefe de la División de Investigación de Robos de la Policía, señaló que estos sujetos estarían vinculados a extorsionadores que realizan sus actividades en empresas de transporte que operan en la ruta entre Ate y Cieneguilla. Además, se encontró evidencia de que utilizaban vehículos con lunas polarizadas, lo que dificulta la identificación durante el ataque a las víctimas. El operativo que se realizó en el marco de la Declaratoria de Estado de Emergencia permitió también la captura de 29 personas extranjeras, de las cuales 5 se encuentran en situación migratoria irregular. La primera diligencia para poder conocer, en base a lo que podríamos hallar, ya hemos encontrado, como le digo, un arma de fuego. Hemos encontrado una granada. Hemos encontrado bastante evidencia de consumo de sustancias tóxicas. Estamos en eso todavía, iniciando la diligencia para poder conocer más que podríamos hallar en los minutos posteriores. La ruta que se conoce de Atevitarte hasta Cieneguilla. Y como ustedes pueden ver, la mayoría de los vehículos, estos minivan, están todos casi con lunas oscuras. Estamos tratando de poder identificar a los propietarios, pero hasta ahorita no lo podemos todavía. Nadie se adjudica a hacer, yo soy el propietario de este vehículo. Pero desde ya hay dos vehículos que tanto en la parte delantera como en la parte posterior están borradas las placas para no poder ser identificables al momento de una alta probabilidad de poder realizar alguna actividad criminal. No, son detenidos. Hay tres personas detenidas. Veintinueve, hay cinco que no están en nuestro país de manera irregular. El resto está con la documentación correspondiente. Veintinueve detenidos. No, veintinueve intervenidos. Intervenidos. Detenidos, son tres detenidos. Hay cinco que van a ser conducidos, muy aparte de los detenidos, cinco que van a ser conducidos a la unidad, a la división de investigación criminal para poder conocer más la forma como ingresaron a nuestro país.